¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama! Antes de comenzar, vamos a revivir algo que sucedió ayer. Véanlo nada más. Donde una mujer embarazada se vio muy afectada. De tanto puja, ese es un hombre embarazado. Ahí vemos a Flor. Le tocó el más fácil. ¡Híjole! ¡La atacó, la atacó! Cristal valiente. Y Mau ecuánime. ¡Ecuánime! ¡Ecuánime! ¡El pueblo! ¡El pueblo pagó el castigo! ¡Se cumplió! Y ahora veremos si logran ganar este mes para evitar el que sigue. ¡A jugar! ¡Échale, Capi! ¡Ven, tijera! ¡Ah! 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 ¡Empezamos mal! ¡Adelante! Y se me trabó el dedo así medio. ¡Comienza el Capi! Logró salir, logró salir la tijera. ¡Te lo asiento! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡La última! ¡Ah! 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 ¡Casi me hago pipí, se los juro! ¡Me acabas de pedir! ¡Tiren bien el dado! ¡Y menos allá, por favor! ¡Está mi hija! ¡Tranquila! ¡Cuando digo, tiren bien el dado, hacia atrás! ¡No! ¡Se va a hacer pipí! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una hija de la hija! ¡Ah! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡El tercero de la semana y apenas el martes! ¡Adelante! ¡Llevas tres, uno, dos! ¡No! ¡Veinte segundos! ¡Para recuperar el cero! ¡Cállate! ¡A partir de ahora! ¡Tú! ¡Ese, ella! ¡Ese, esa! ¡Ahí! ¡La segunda! ¡Es! ¡Ahí es mi! ¡Ahí es mi corazón! ¡Ahí está mi corazón! ¡Ahí está mi corazón! ¡Ahí está mi corazón! ¡Ahí está mi amor! ¡Tú eres 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 mi amor! Y faltaban, sí, faltaban dos segundos todavía. Se entregó. Un poquito. Buen comienzo del juego. Digo, no. Buen comienzo. ¡Upa! ¡Ya! 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 ¡No defendí! Veinte, veinte segundos para robar. A partir de ahora. Tres. Primera película. Miedo, miedo, miedo de las alturas. Miedo. ¡Miedo de todo! ¡Miedo! ¡Miedo de todo! ¡Miedo! ¡Junto! Vamos, uno a menos uno, Cris, con un dos empatarías. A ver si lo logra. ¿Cuánto hace que no tira un dos? Vemos si me hace el paro. ¿Y si trae el color del dado? ¡Ves, Cris! ¡No! ¿Ves cómo se tiran? ¡Cristales favoritas! ¡Cristales favoritas! ¡Cristales favoritas! Es increíble, iba para todos lados. Para que no se fuera al uno. Nomás rebotó y volvió al uno. ¡Cantrolla! 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 ¡Nunca un equipo ha estado menos tres! Pasa, por favor. Vamos a ver si lo pueden lograr. No hay que burlarlos muchachos, no nos vamos a burlar. ¡Veinte segundos! A partir de ahora. Cuatro películas. La primera. Familia. Club. Hijos. Hermanos. Hermanos. En él. En él. Hermanos. Hermanos en el... Hermanos en el rencor. Hermanos en el crimen. Un punto. Un punto. Un mucho bello, 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 bello. Bien tirado. ¿Por qué no tirabas eso? Puede partir. A ver si para el toco. Veinte segundos. Veinte segundos naturales. A partir de ahora. Tres, la primera. El, la... La venganza. La traición. La asesina. Dios mío. La sexta. Punto. La sexta. Tres puntos de ventaja. Vamos. Ahí está el punto. Dos a menos uno. Porque si no vamos a borrar, no vamos a borrar. Dos. Dos. Dijérame que este serbante es un... ¿Cuánto nos salió? ¡Diez! ¡Aquí te calles, hijo! ¡Eso es un punto! Lo necesitaban. Lo necesitaban como el oxígeno. El lujo de la chindrina. ¡Yo te lo adivino! ¡Yo te lo adivino! Ahora te conté, trate. Veinte segundos. Vienen a festejar con el favorito. ¡Viene Maru! ¡Viste que... Veinte segundos. Para sumar en el marcador. A partir de ahora. Película, la primera, no, nunca, jamás, ni, 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 ni el sueño. ¡Punto! Sí, 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 ven claridad, llega ya, cágate en la oscuridad. Llega ya, muera ya, el soñar me va a matar hasta ya de esperar. De la misma forma así necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud. ¡Ah, ah, que vuelva a su esclavitud! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! Ahora se emparejó un poquito más. ¡Viene, Quique! ¡Viene todo! Y con este menos uno, no... Está bien, vale, vale, vale. Es un dos, es un dos, es un dos, es un dos. ¡Gracias! ¡Es un dos! ¡No es un dos! Bueno, ya estamos positivos. Mejor que la semana pasada, Quique. Ya pasó nuestro robo. Salimos en... Del hoyo. ¡Vamos, Quique! Son veinte los segundos. ¡Qué divertido está este juguete! ¡Veinte segundos! A partir... ¡No! ...de ahora. Cuatro, no sabes, la primera. A... A ese, a un... A mil, a diez, a millones. A millones de... A millones de tiros. A millones de kilómetros. ¡Punto! A millones de kilómetros. Muy bien, es verdad. Bonita canción de Sin Bandera. Cuatro a uno, Flor. Necesita... Venga, Flor, y... Míralo ya. ...un milagro moderno. No va a llegar. Eh, viene doble... Doble huevo. Doble claro. Ahí está la yema. Uy, robo. Es robo. Robo, 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 robo. Cuidado. 20 segundos para robar. Roberto. 20 segundos. ¿Qué te pasa, Kike? Roberto. No puedes estar en la frente de nosotros. No estoy en sugeridos ustedes. 20 segundos. A partir de ahora. Dos, película de la primera. Primera la monja. Pelea. Guelpe. ¡Cuña! ¡Cuña! ¡Cuña hierro! ¡Cuña rosas! ¡Cuña traicioneros! ¡Vinos! ¡Cuña traicioneros! ¡Vinos! ¡Vinos asesinos! ¡Punto! ¡Vinos asesinos! ¡Vinos asesinos! ¡Vinos asesinos! No necesito lo que era, tú te lo buscaste. No necesito respetar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. No tienes pena más. No necesito lo que era, tú te lo buscaste. No necesito respetar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Vamos, Tabatita. Va regresando. Tienen toda la ventaja. Ay, gracias, compañero. ¿Por qué me gritan así? Ay, está divertido que me asusté. ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Eres malo! Le echó un salero. Es muy malo, Mauricio. Sal del Himalaya. Marcelo, Marcelata, discúlpeme. Marcelo, del desgraciado número dos. Veinte segundos para recuperar. ¡Qué bonito! A partir de... Ahora. La primera, el, la... La historia, la Biblia. La Biblia del... La Biblia del Diablo. La Biblia del Demonio. ¡Punto! 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 Bueno, después de todo, con un dos, el Capi podría empatar. ¡Punto! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ¿no? Y con un doble tres. ¿Cómo la maté? Lo tiró bien, lo tiró bien. ¡Bien, vale, bien! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó el dado! ¡Se acabó! Llegó hasta los confines del foro, aledaño. ¡Señora! ¡Bolita, por favor! Cayó en Canal 11, Capi. ¡Vecina! ¡Volvió! ¡Volvió, gracias! ¡Oh, cómo la mató, mi ser! ¡Bien, eh! Por las que mueren. Ah, no, es otra vez. Voy por el rubio, ya. Veinte segundos. Veinte segundos. Lo que dice. Hombre de palabra. A partir... de... Ahora. ¿Sabes? Dos. Dos. La primera. Círculo. Isla. Isla. Perdido. Encelados. Todos somos. Círculo. Círculo, espera. Rueda. Circular. Dentro. Blanca. Un agra, un agua, un agua, un triángulo. Azul. Matemáticas, geometría. ¿Qué estamos haciendo encerrado? ¿Lugar? ¿Cuádru? ¿Cuádru? ¿Lugar? ¿Dijeron círculo? No, no, no. Me iba a sentar difícil. Lugar rojo. Zona verde. Zona. Zona verde. Era una zona. Era una zona de los espectáculos. ¿Eso debería estar en los verdes? Zona verde. No hay puntos. Para nadie. ¿Qué viene Sergi? Ahí está, bien. Tres, tres, tres. No, 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 no. Tres, 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 tres. ¡Oh! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Se regresó! Lo anticipó. Lo veía venir. No, 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 no. Zona venía. No, se trabaron en el círculo. Eso le da una ligera esperanza al pueblo, pero muy ligera, la verdad. Primero voy a estudiar por lugar. Sí, sí, ha habido unas que... Veinte segundos. Pero ya le dije que es un lugar. Veinte segundos. A partir de ahora. Tres películas. Tres. Él. La. La brújula. La brújula dorada. ¡Juntos! ¡Cristal Silva! ¿Cuántos menos son ríos? Necesitan un milagro moderno y es el último turno por equipo. ¡Tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Bien! Así hubiera sido. Bueno, todo puede pasar. Les da una esperanza, una pequeña esperanza. ¡Ay, Dios mío! Atención. 20 segundos, lo necesitan. ¿Sí o sí este punto doble? Venga, Cristal, favorita. 20 segundos. A partir de... ¡Ahora! Ahora, tres películas. La primera es la... La tierra, la piedra. La pelota, la tierra. La piedra, la tierra, punto. 4 a 3, favorito todavía con ventaja. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Último turno. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 4. ¡Era el dos! ¿Por qué lo frenaste si venía un dos? ¡Estoy viendo! ¡No! Es más fácil el dos que el seis. ¡Vote radioactivo! Tranquilo, tranquilo Sí, ahí se puede Y Julito A ver, vamos a ver Y está Y varios dobleces Jesús 20 segundos para actuar todas ¿Qué tal es el arroz? 20 segundos A partir De Ahora La histeria La guerra La histeria De El La Los De los cuentos La locura de los cuentos La salvoca de los cuentos La ira Es seis Se hizo todo Arriesguen La euforia de los cuentos La rebelión de los cuentos Se acabó El favorito El favorito Sí, sí, sí El favorito ¡Suscríbete! La La